El secretario de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, confirmó que la tarde de este jueves será entregada al Congreso del Estado la notificación oficial de la separación del cargo del gobernador Fausto Vallejo Figueroa por motivos de salud. El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, comentó que el uso de las redes sociales no es algo malo, pero que las personas, y en especial los sacerdotes, deben utilizarlas para guiar a la comunidad por el buen camino y dar mensajes positivos. Informó que la Iglesia lleva a cabo las investigaciones sobre el actuar del sacerdote José Manuel Guevara, quien al publicar en su cuenta de Facebook su gusto por mujeres y autos, no cometió un delito grave, pero sí una falta de coherencia con su ministerio sacerdotal. Con la salida de Fausto Vallejo Figueroa del gobierno de Michoacán, ya tocamos fondo, expresó el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, quien opinó que este suceso sacude al Estado. Ya que la estabilidad en el gobierno es importante para que se tenga certeza jurídica y económica. Estudiantes de nivel medio superior y superior que diseñen y desarrollen un modelo o que lo operen podrán participar en el concurso de Prototipos de Desarrollo Tecnológico 2014, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, SECTI, en coordinación con diversas instituciones de educación superior. Del 14 de julio al 9 de agosto, la Casa de la Cultura ofrecerá sus cursos de verano para niños, jóvenes y adultos. Serán 154 talleres los que impartirán 75 docentes. Las inscripciones serán del 23 al 27 de junio, informó la directora general, Marta Leticia Luna. Continuarán condiciones de inestabilidad atmosférica en Michoacán por la afectación del canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el centro del país e interacciona con la entrada de aire marítimo tropical procedente del Océano Pacífico y Golfo de México. Se mantiene la posibilidad de lluvia de ligeras a fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.